Guanajuato es la séptima entidad del país con mayor número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por tomas clandestinas de hidrocarburo y a la vez comparte esta misma posición como el estado donde más ductos son saboteados por la delincuencia. De acuerdo con un informe de Petróleos Mexicanos obtenido vía transparencia por Zona Franca, durante el año 2022 se presentaron al menos 5.138 denuncias en donde las carpetas de investigación, en más de un caso, están integradas por una o más tomas clandestinas. Tan solo el año pasado hay registro de 188 denuncias que derivaron en un total de 590 tomas ilegales localizadas en Guanajuato. A nivel nacional, en dicho periodo de tiempo hay 5.138 denuncias presentadas en 22 estados de la República. Entidades como Hidalgo, México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco se encuentran por encima de Guanajuato en cuestión de tomas ilegales de combustible. Por otra parte, el informe detalla que del 1 de diciembre de 2018 al 16 de febrero de 2023 se han asegurado 84.565.902 litros de gasolina de procedencia ilícita en el país. De ellos, 1.404.603 han sido decomisados en Guanajuato.